¿Qué tal amigos? En este video, antes que nada, bueno, les saludo otra vez su amigo y servidor, Fabián Aragón Gómez cualquier duda que tengan, estaremos subiendo otro video en el caso anterior, estábamos observando y midiendo la corriente como se mide la corriente en un elemento electrónico la que pasa a través de ella abriendo el circuito ahora vamos a ver como se mide el voltaje en un circuito ¿Cómo se mide el voltaje en un circuito? si la corriente se mide en serie abriendo el circuito el voltaje se debe de medir en paralelo en un circuito podemos medir el voltaje directamente en la fuente ¿Cómo se mide el voltaje directamente en la fuente? esta fuente de 12 y de 24 con la que hemos hecho práctica está conectada a una fuente de 110 volt entonces, podemos medir ese voltaje de la que nos genera comisión federal de luz con nuestro multímetro obviamente desconectando nuestras puntas y pasando la perilla a la medición de voltaje y corriente alterna ok vamos a conectar también nuestras puntas de medición y de prueba en donde se mide voltaje en este caso no necesitamos lo que son los caimanes y vamos a medir el voltaje de la línea ponemos nuestra terminal positiva insertada en el slot y nuestra terminal negativa y nos dice que tenemos un voltaje de línea de 128.7 voltaje de corriente alterna ahora si medimos al revés ¿Qué pasa? no pasa nada no pasa nada porque la corriente alterna no tiene polaridad 128.8 ok volvemos a conectar nuestra fuente de 12 volt ahora observamos en nuestro circuito de voltaje que tenemos la fuente de 12 volt y vamos a desconectarlo y vamos a desconectarlo de nuestro circuito el cableado que viene directo de la fuente para apoyarnos un poco no vamos a retirar el cableado ahora vamos a conectar y medir el voltaje que pasa en la fuente que nos está generando nuestra fuente pero antes que nada esta fuente es de corriente directa debemos pasar nuestro selector del multímetro en voltaje de corriente directa y constatar que nuestras puntas estén en medición de voltaje posteriormente nos vamos a medir la fuente ¿Cómo vamos a medir la fuente? conectando conectando polaridad positiva con positiva y negativa con negativa en este caso nuestra fuente nos está generando un voltaje de menos 12.30 volt porque nuestra fuente es conmutada ahora ahora si queremos un voltaje positivo conectamos el otro extremo conectamos el otro extremo y nos mide 12 volt 12 volt 11.35 por el consumo que tenemos ahora si queremos los 24 volt de nuestra fuente conmutamos y ya tenemos 24.65 volt bueno 23.65 perdón ahora eso estamos midiendo en una fuente así como la fuente de comisión federal que medimos anteriormente ahora desconectamos nuestra fuente de alimentación y lo conectamos en 12 volt ya tenemos 12 volt lo conectamos otra vez a nuestro circuito observamos que volvió a encender nuestro poquito nuestro led nuestra lámpara y que vamos a hacer acuérdense que el voltaje se mide en paralelo y queremos ver cuanto voltaje le llega a nuestro led agarramos nuestro multímetro y ponemos la punta positiva en el positivo y la punta negativa en el negativo y vemos que tenemos un voltaje de menos 2.8 si ahora ahora eso porque el led consume 12 volt ahora si queremos también ver cuanto voltaje nos llega en la resistencia conectamos una punta positiva en la resistencia y la punta negativa y la punta negativa en el otro extremo ahí nos llega menos 9.17 ok estamos midiendo el voltaje en cada elemento ya que la resistencia no consume voltaje no consume mucho voltaje pero si está consumiendo voltaje espero que le haya quedado claro lo de la medición de voltaje en un circuito y la medición de voltaje en una fuente cualquier duda háganosla saber y vuelvo a subir otro video aclarando sus dudas y todo que Gracias.